Bienvenidos a nuestro análisis detallado de las mejores certificaciones de Javascript para 2024. Javascript no es solo un lenguaje de programación más, es el núcleo de casi todas las aplicaciones web modernas. Desde sitios web interactivos hasta aplicaciones móviles complejas, Javascript es fundamental. Comencemos con la Certafad Javascript y Belapar de la Javascript Institute. Esta certificación demuestra un conocimiento profundo de Javascript, cubriendo desde conceptos básicos hasta aspectos avanzados como programación asíncrona y manipulación del DOM. Otra opción destacada es la React JS Certafad de Belapar, ideal para aquellos que desean especializarse en el desarrollo de interfaces de usuario con React, una de las bibliotecas más populares de Javascript. No podemos olvidar la Node.js Certafad de Belapar, una certificación imprescindible para los desarrolladores que buscan profundizar en el desarrollo backend con Javascript. Esta certificación valida habilidades en la creación de aplicaciones escalables y eficientes utilizando Node.js. Prepararse para estas certificaciones requiere una combinación de estudio teórico y práctica intensiva. Por eso en la descripción tienes los recursos que te facilitarán la tarea. Dale like y suscríbete si te ha ayudado el contenido.